Su fe es grande. El único que puede curar lo imposible, Dios. Dylan Ortiz tiene 21 años de edad. Sabe que Dios siempre escucha las oraciones del justo. Habita en Villa Venezuela, en Maragua, y sabe que al ser diagnosticado con una enfermedad, quienes más sufren son los familiares. Pues esta enfermedad tiene una enfermedad silenciosa que aparece de la nada. Yo me sentí en mi mejor momento y de una noche a la mañana, estaba hospitalizado en un cuarto recibiendo quimioterapia. El proceso es muy duro, porque a veces lo que no te mata es la enfermedad, sino el tratamiento es la misma. Entonces, lo que más a mí me afectó fue ver a mis seres queridos, a mi mamá, a mi papá, a mi hermano, a mi abuela, a ver cómo sufrían por la enfermedad que yo tenía. Es muy duro, es demasiado duro, porque a usted le toca estar viendo a personas que fallecen, tal vez en la cama de al lado, que fallecen en el siguiente cuarto. Él participó junto a otros pacientes sobrevivientes de cáncer en una actividad para conmemorar el Día Mundial de Lucha contra esta enfermedad. Es muy importante poder hacer este homenaje a cada mujer, a cada hombre guerrero que está luchando en este momento o a aquellos que ya han vencido el cáncer. En Nicaragua la salud es gratuita desde el 2007 y los tratamientos para esta y otras enfermedades son libres. Es decir, que el paciente o familiar no tienen que pagar ni un solo Córdoba. No me espero de Dios, siempre lo tengo acá en el corazón. Con imágenes de Ernesto Rizzo les informó Antenor Peña Solano, Crónica TN8.